Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, amigos de TV Mundo, en Arequipa y en Cusco, amigos de Goles en Acción, comenzamos semana, estamos ya 2 de agosto, comenzamos mes además. 2 de agosto del 2021, hablemos de deporte. Comencemos con dos buenas noticias para el fútbol peruano, para la selección en concreto. Abram ya tiene equipo y Guerrero volvió a jugar fútbol. A ver, comencemos por el tema de Abram. Abram llegó a España, Abram arregló de inmediato con el Granada de España y estará jugando en la primera división española. Trabajó el sábado, trabajó el domingo, va todo bien, las primeras noticias son halagüeñas. En dos semanas comienza la Liga Española, debutarían contra el Villarreal y Abram va a pelear por el titular. Es más, hoy día hay un partido de práctica contra el Linense. A las 12 del día se especula que Abram podría hacerle el juego para comenzar a mirarlo. Así que los parabienes para Luis Aguero Nacional que necesitaba jugar y que deja a Argentina para irse a la mejor liga del mundo, la española. Perfecto. Al revés, una cosa insólita. Otro peruano deja la mejor liga del mundo para irse a Argentina. Estoy hablando de Advíncula. Advíncula ya se desligó, como ustedes saben, definitivamente el Rayo Vallecano. Después que el Rayo llegó al ascenso, se fue para llegar a América del Sur y recalar en el Boca Juniors de Argentina. Ya está en Argentina, ya trabajando, ya les he informado de eso. No pudo jugar el último fin de semana porque no llegó su pase, no estaban los papeles en regla. Boca, dicho sea de paso, fue a Córdoba, empató 0-0 con Talleres. Zambrano no tuvo ni un minuto, estuvo en el banco de suplentes. Manda bien Boca, es la cuarta fecha del Campeonato Argentino. Hasta ahora no gana ningún partido, está entre los últimos en la tabla de colocaciones. Pero bueno, Advíncula llega. Hay ilusión que entre hoy y mañana lleguen los papeles. El miércoles, Boca Juniors juega contra River Plate, clásico argentino, por los octavos de final de la Copa Argentina. Y se especula que podría ser de la partida Advíncula. Le deseamos, en todo caso, la mayoría de las suertes. No estamos de acuerdo con la contratación. Es decir, no se deja la mejor liga del mundo para venir a América del Sur, ni siquiera a la liga argentina. Pero bueno, no me meto en temas económicos, porque no me interesan, esos son temas personales. Nunca me he metido en ese tema. Pero deportivamente hablando, viendo lo mejor para nuestros jugadores y para la selección, los de la selección deberían estar en las mejores ligas del mundo. Y si uno está en la primera liga española, no la deja por América del Sur. No es lo deseable. Salvo que esto traiga una cosa positiva. Y es que Advíncula comienza a establar una relación con Zambrano futbolística, me refiero, en donde se entiendan de memoria y puedan eso sumarlo a la selección. Ojalá algo de eso ocurra. La otra buena noticia, como les dije, la de Paolo Guerrero. Abraham ya tiene equipo y Paolo volvió a jugar. No lo esperaba, francamente. Es más, el viernes creo que les dije que todavía habría que esperar. No se esperó nada. El Inter, en el Campeonato Brasileiro, enfrentó al Cuiabá. Ahora el partido terminó empatado sin goles, pero la gran novedad es que Paolo Guerrero estuvo en el titularato. Fue reemplazado al medio tiempo, es decir, el partido al medio tiempo Vinicius ingresó por él, pero tuvo 45 minutos Paolo Guerrero. No se sintió conforme, dice que todavía está falto de fútbol, pero lo importante es que comenzó a jugar. Y yo repito, Paolo Guerrero es muy importante para la selección, inclusive ahora, sobre todo para la próxima fecha en que la paduna no va a estar. Un centro delantero como Paolo Guerrero no le hace falta a cualquier equipo del mundo, porque ya leí algunos comentarios en las páginas de que no, que Paolo ya dio todo. No, no dio todo y lo necesitamos todavía. Necesitamos a todos, no sobra nadie en la selección. Necesitamos a todos. Para mí, una gran noticia que Paolo está haciendo fútbol otra vez y ojalá que llegue a tiempo para las próximas eliminatorias. Falta apenas un mes. Así que, ya tiene equipo Abraham y Paolo Guerrero ya está haciendo fútbol. Ah, uno más. Goles perón en el extranjero este fin de semana, en el campeonato chileno, el Colo-Colo que marca en marcha segundo. En la tabla de colocaciones, derrotó a Melipilla por 4 a 2. Perdía 2 a 0. Y le dio vuelta al marcador soberbiamente. Entre los que tuvieron un gran partido estuvo Gabriel Costa, quien anotó el tercer gol de su equipo. Un remate de fuera del área, muy bien puesto, muy bien ubicado. Realmente un muy buen gol de Costa. Un jugador que seguramente Añadeca tiene siempre presente dentro de los posibles convocables para la selección nacional. Hubo más peruanos en el extranjero, pero se los cuento dentro de un instante. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Gracias, muy amable. Hasta luego. El tiempo huele, así que corramos. Campeonato peruano. El fin de semana hubo fútbol. Gran presentación de los trujillanos. En fin, se los cuento rapidito. El día viernes, Cantolao empató 2 a 2 con Ayacucho. Goles de Gabriel Leyes para el cuadro de Cantolao, mientras que Filpo marcó de cabeza. Y luego Pósito margaría el empate final. 2 a 2, repito, Cantolao con Ayacucho. San Martín Ican y Cienciano empataron 1 a 1. Domonges de penal marcó primero y luego Abdiel Ayarza de cabeza el empate para Cienciano. Muñoz y Cristal empataron 1 a 1 y mantienen el invicto ambos. Piero Rato, comenzando nada más el partido, logró marcar para el Deportivo Municipal. Una gran jugada de Llovera, quitó la pelota, subió, se introdujo todo de Llovera. Al final Rato la embocó y el empate lo logró John Marchant, traspase de Grimaldo. Gran presentación trujillana el día sábado. Comenzó con victoria de Vallejo, que está en la punta. Le ganó 2 a 0 a la Alianza Atlético de Zullana, un acto a gol de Guignino y luego gol de Santiago Silva, un pase de Isique, para el 2 a 0 de Vallejo sobre la Alianza Atlético de Zullana. Y después Manucci le ganó bien a Universitario 3 a 1. Un buen primer tiempo de los cremas, ganaba 1 a 0 con gol de Novich, pero luego apareció el Manucci para voltear las cosas en el segundo tiempo. Un remate, tiro libre de Rodríguez, un golazo, en verdad. Luego Roli Fernández marcaría el segundo y el propio Felipe Rodríguez marcaría de rebote después que Carvalho tapó un remate a Noroña. Con eso Manucci le gana 3 a 1 la U y se puso a un punto de los líderes. Juan Cayo empató 0 a 0 con UTC. Ayer domingo, Cusco cayó ante la Alianza Universidad por 3 goles contra 2. Para los victoriosos marcaron Ávila, Manicero de penal y Conde. Auber y Rizo hicieron los goles de los cusqueños. Mientras que Melgar vapuleó a Binacional 5 a 1. Y con eso Melgar es el puntero del campeonato, empatado con Vallejo. A los 3 minutos, Bordacajar de cabeza, centro de Reina. A los 11, Cuesta, que fue la gran figura. Después de un error de Iberico, Cuesta tomó la pelota y la embocó. Luego habría gol de Pereira tras un tiro libre de Vázquez. Luego, otra vez gol de Cuesta de penal después de un foul, era el 4 a 0. Luego, ayer gol del honor Binacional a través de Jesús. Y Cuesta cerraría cifras tras pase de Kevin Quevedo 5 a 1 Melgar al Binacional. Alianza Lima y Boys empataron 5 goles. Los líderes en este momento con 7 puntos. Invictos además, Melgar y Vallejo le sigue con 6 puntos el Carlos Manucci de Trujillo. Te voy a contarles más de peruanos en el extranjero. Vámonos al Norte de América, en la MLS de los Estados Unidos. A ver, en New York City, el equipo de Callens, que estuvo en la cancha todo el partido, le ganó 4 a 1 al Columbus. Está cuarto en la conferencia del equipo de Callens. Orlando City está segundo, sin ganarse, que está lesionado. Logró ganarle 3 a 2 al Atalanta. Mientras que el Timbers, sin polvo, que está lesionadísimo, por supuesto, le ganó, perdió ante el Los Ángeles Galaxy por 4 a 1. El día sábado, el DC United, que tuvo como novedad a Jordi Reina desde el Vamos. Flores está lesionado, fuera de combate, pero Jordi Reina fue de la partida. Estuvo hasta los 30 minutos del segundo tiempo, que se retiró con una tarjeta amarilla. El equipo, el DC United, con dos hombres menos, empató 0 a 0 con Cincinnati. Y el puntero de la Liga del Oeste, el Saddle Sanders, con Ruiz Díaz en la cancha todo el partido, esta vez perdió contra uno de los últimos de la Liga, que es el San José, el equipo de López, que esta vez no estuvo ni en el banco de suplentes. Derrota del Saddle Sanders 1 a 0 ante el San José. Mientras tanto, en México, cuando jugaron los peruanos, ganaron. Cuando no, no ganaron. A ver, me explico. El León de Guanajuato le ganó 2-1 a Tijuana. Ormeño estuvo en la cancha en los últimos 10 minutos del partido. América le ganó 2-1 al Lecaxa. Aquino estuvo en la cancha hasta los 23 del segundo tiempo en que fue cambiado. Atlas de Guadalajara derrotó 2 a 0 el Juárez. Santa María jugó todo el partido. Y el único peruano que no jugó fue Yotun. Su equipo, el Cruz Azul, actual campeón, con Reynoso en la dirección técnica, sin Yotun, ni siquiera en el banco de suplentes, apenas empató 1-1 con el Santos. Ahora sí, esa fue toda la actividad de los futbolistas peruanos en el extranjero. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Y nos vamos. Buenas noticias para el deporte peruano. Yo creo que son buenas viendo el corazón que están dejando los nuestros en Tokio. No hay medallas, pero están dejando todo. Han sido ya eliminados los últimos que estaban en pruebas de remo, digamos. En tiro también ya no tenemos a ningún sobreviviente. El último fue Marco Carrillo que estuvo peleando hasta ayer en pistola libre, 25 metros. No la hizo. Hoy no va a haber actuación de peruanos, así que quedémonos todos tranquilos. Recién mañana entrará en acción Pulambrosio, nuestro luchador, en horas de la tarde. Ojalá que lo haga bien. Y después de él nos queda... ¿Qué nos queda? Nos queda Alessandra Grande, a quien yo le tengo mucha confianza. Alessandra Grande tiene espíritu de campeona y yo estoy seguro que podrá hacer una buena presentación en kumite, en karate. Y luego nos quedan los de marcha y los de maratón. Hay 10 peruanos todavía vivos para esta última semana de competencia en los Juegos Olímpicos a renovarles la confianza. Arriba Perú y esperar, por supuesto, que se impede la cordura en el Perú. Aquí hablemos de deporte, pero de todas maneras, haciendo votos siempre porque en el Perú haya sensatez, que es lo que más necesitamos. Mañana volvemos para seguir hablando de deporte por cortesía. En el restaurante Sur, que tiene la mejor comida fusión del Perú. Avenida Benavides 4862 en Surco, por cortesía de Contabilidad Financiera y de Aguailú, que refresca tu vida. Con ellos, mañana, para seguir hablando de deporte.